Me pare, me pare, me pare Espérate, me pare, ¿qué? Dale pa' atrás, ¿cómo fue lo ando tú? Yo me estaba haciendo un peliculo aquí porque estoy en un resort Metido tú, descansando del asiento que es que tú eres De los miaos, de ratones y toda la vagina Yo soy un tipo bacano con el que es bacano Pero con el que es palomo, soy palomo Oye, ¿lo que pasa? Que tú no le das nota, que tú no le das nota Flow RT Si yo no estoy dando nota Y tan sofocado, ¿tú estás claro De que ese tipo no sale conmigo ni cagando, manito? Ay, 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 ¿me entendiste? Ay, 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 ay Que fulano no da nota, que fulano no da nota Que no se da nota, ahí tú he demostrado Usted duro, demuestre que usted duro, a mí no me venga Y que que buquea No le hagas mucho para no gastar mucha salida Porque estoy en descanso Óyeme, óyeme mayor, óyeme mayor Él dice, bueno, dijo acá, no lo digo yo Si no lo dijo aquí Que él ha pegado más de 10 temas Y que pegar un tema tirándole a un tipo Que no le da nota, es la mínima Cosa que le puede pasar en su carrera Es que Anthony Quinn Últimamente, mi gente, ustedes entraron Vieron, vieron un programa Diciendo, ¿no? Que el mayor Que él está apurado, que él se siente orgulloso Porque yo he progresado que buquea Ahora, porque él sabe que está teniendo Un bajón bacanísimo, quiere venir a forzar Con el papi champú del género Con el papagopa, para coger sonido de nuevo Ay, 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 ay Te vamos a poner a soldar Nada más tienes que mandar una vaina Tira una vaina o O dame un seraje en un vidrio o lo que sea Y vamos a matarlo con todo Porque yo lo que quiero ver también Ay, 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 pues ¿Estarías tú dispuesto, por ejemplo, a arrancar y tirarle tú un tema a él primero O tú esperarías que él te tirara? No, no, porque yo sé lo que pasa No hay que tirarle tema Porque yo le vengo tirando Porque él hizo una pachotada Que él sabe lo que él hizo conmigo Pero... Gracias a Dios Mi compañía Los caballeros del tornito Hemos logrado pila de vaina En 10 meses que tenemos Y tenemos par de vainas que si yo que A mí me dedique de que frontear y que buquea Los números están ahí Yo salí de repente debajo de la cama Y tengo a pila de gente en Tocua En Tocua En la cama Cuatro en la cama ¿Me entendiste? Para él, él entiende que tú has tenido que apoyarte en él Para poder pegarte Porque él ha tirado muchos temas Se ha pegado y no ha necesitado de nadie De tirarle a nadie Pero que tú sí lo has necesitado Para poder pegarte Es lo que yo entendí Te voy a decir algo Te voy a decir algo, Anthony Quinn El Chucky es una tiradera ¿Veja un tercer nombre tú? Flow RT Tocó El Evito no es una tiradera Guay El Chiba no es una tiradera Guay El Chucky no es una tiradera Guay El Chucky no es una tiradera Ajá El Chucky no es una tiradera Sí pero le he dejado susurrar en algunos temas le he dejado susurrar como que tú quieres darle sus fuetazos y él dice que no te voy a romper Anthony Quinn, Anthony Quinn, Anthony Quinn voy más allá, voy más allá flow rp.com sí, respeto a papá, respeto a papá yo siempre ando con el cuchillo encima como los mercaderos yo siempre ando con los míos para responder que me tire y vamos a romper yo quiero coparme una guerra flow rp yo con